¿Qué pasó en el campamento? Nada, pues te voy a contar otra cosa que pasó en el campamento. Pues mira, resulta que un grupo de niños estaba en una prueba, en una gincana. Estaban en la prueba, la prueba consistía en que tenían un barreño gigante lleno de bolas de ping pong y con una cuchara tenían que sacar la bola de ping pong y llevarla a un otro extremo. Y un niño, de los mayores además, veía a sus compañeros y decía, ¡uh, qué fácil, qué fácil! Y la monitora que estaba llevando esa prueba decía, no es tan fácil, es fácil porque yo les estoy ayudando pero si yo no les ayudara no lo podrían hacer. No, eso es muy fácil y eso es muy fácil. Y ahí él se pavoneaba por ahí y decía que era muy fácil. Y cuando le tocó a pasar le dice la monitora, vale, como tú dices que es muy fácil, pues a ti no te voy a ayudar. Pues resulta que nunca pudo, nunca pudo. Entonces al final la monitora le dice, ¿te puedo ayudar? Y le dice sí. Entonces ya con la ayuda de ella, pues entonces pudo lograrlo. Y qué te quiero decir con esto, pues que a veces nosotros nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, nos sentimos con un orgullo hasta acá de alto y no pedimos ayuda y nos sentimos súper autosuficientes. Y a veces es necesario pedir ayuda y también no despreciar el que los otros necesiten ayuda, ¿sabes? Porque a veces nosotros decimos, uy, qué fácil, uy, qué fácil, pero en realidad si nosotros lo hiciéramos no seríamos capaces. En este mundo necesitamos siempre ayuda de los demás. Vamos, hasta para lo más fácil. No somos autosuficientes, necesitamos todos unos de otros. Así que, no sé, te invito a revisar tus actitudes, ¿no? Y si encuentras en alguna que dices, uy, qué fácil, pues piénsatelo mejor. Y tal vez sea mejor que pidas ayuda y que tú te sientas necesitado, porque en realidad todos necesitamos de todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.